Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos de la alabanza también pueden descender Si ha sido fiel el Señor, verdad, Él no puede negarse a sí mismo Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel No se niega a sí mismo, eso es su naturaleza tremenda Tú has sido fiel, claro que eso nos da el permiso de columpiarnos Él es fiel, nos ayuda y así como dice que sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto Así como Él nos manda que seamos amorosos, así porque Él es amoroso Así como nos manda que perdonemos porque Él perdona Seguramente también nos estará diciendo yo soy fiel, ustedes también tienen que ser fieles Amén Y eso es algo que debemos de llegar a alcanzar en algún momento Padre en el nombre de Jesús nos presentamos delante de Ti Necesitados de adquirir todos los beneficios y las virtudes que provienen de Ti De Tu Santo Espíritu Señor, venga sobre nosotros Martíe la Palabra, nuestro corazón Señor, sean clavados esos clavos en nuestro corazón Esos aguijones de los sabios Padre Santo en nuestro corazón Hasta que nosotros alcancemos el conocimiento pleno que Tú quieres para nuestra vida En el nombre de Jesús solicitamos que abra nuestra mente, ojos, oídos, boca Señor La Palabra Tuya Señor para que podamos entender a plenitud lo que Tú quieres para nuestra vida Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Déjenme ese aplauso al Rey bendito En medio de todas las vicisitudes que el mundo está atravesando en este momento Tanta violencia, recuerden que Génesis capítulo 6 dice que la tierra estaba llena de violencia Y esa violencia subió en una forma de clamor hasta el cielo Y eso hizo que el Señor descendiera Es interesante usted que hay cosas que hacen que Dios descienda A veces a supervisar Descendamos a ver que están haciendo los hombres Están haciendo la Torre de Babel Descendamos a ver si la violencia que se dice en Sodoma Ha llegado al colmo y para ejecutar juicios Eso es lo que está pasando en este momento En la tierra, aquí en nuestro planeta En diferentes partes Y esto nos anuncia La cercanía del retorno del Señor Y con ello la bendición que Él ha prometido De llevarse un grupo de personas De las cuales anhelamos estar Contabilizados entre ellos Que estemos en la lista esa De gente que está siendo preparada para ello Y para eso no podemos por nosotros mismos hacerlo Por eso es que necesitamos Y la Biblia dice en Primera de Pedro Que nosotros necesitamos poner toda nuestra esperanza En la gracia que vendrá Porque la gracia nos va a ayudar Pero desde luego Desde luego También tenemos un papel que llenar nosotros No podemos decir No es que Dios lo va a hacer todo No, Dios pone el querer Y el hacer Pero nosotros no nos podemos No nos podemos decir Ah no, entonces que Dios haga todo No hago nada Tenemos que hacer algo nosotros también Entonces dentro de estas cosas Que tenemos que hacer Hemos estado platicando Acerca de la resistencia Que la resistencia Que debe de haber en nosotros Ante las cosas malas Que francamente Están sucediendo Por ejemplo Hoy mismo En una de las iglesias Más grandes de Estados Unidos Lakewood Church Una balacera Y mataron a una mujer Que irrumpió con un fusil Si imaginas Ya así Uno dice Padre santo En el país que supuestamente Es el más seguro del mundo Y el más Pues Donde respetan todas las cosas Que suceda eso En una congregación En donde Llegan miles De miles de gente Quiere decir que El sistema anticristiano Ha permeado las capas De la mentalidad De toda la humanidad Ya no se circunscribe A un bar A una cantina Las peleas Sino que En todos lados Y eso desde luego Afecta En la mentalidad De todos De toda la gente Y con ello Viene afectando también Lo que hemos platicado Muchas veces Del cambio De manera de pensar Para maldad De la ventana De Overton Y por eso Pues definitivamente Nosotros tenemos que Seguir predicando Predicando Y predicarle A los niños Que son Las víctimas Que están más a tiro Del enemigo ahorita Los jóvenes Pero también A nosotros Que ya no somos Tan jóvenes Nos atacan Esos pensamientos Del hermano Entonces La temática Que hemos estado Abordando Es resistir Resistir Yo voy a resistir Voy a hacer Mi mejor esfuerzo Todo viene de él Todo viene de Dios Pero yo lo que voy a hacer Es resistir Si se trata De la tentación La Biblia dice En el libro De Mateo Capítulo 6 En la oración Que el Señor Nos enseñó a hacer En el Padre Nuestro Que nos la aprendimos De memoria ¿Verdad? Y pero la aprendimos Y la No todos pues Pero la aprendimos Y la La recitábamos Como Bueno Era un rezo Era un rezo Líbrame De tentación Líbrame De tentación No nos dejes Caer en tentación Líbranos del mal Amén Era parte Pero no solo Pedirlo Sabemos Que digamos José Tuvo que resistir La tentación Y que tentación No te debe haber sido Hermano Yo imagino Que la esposa De Potifar No estaba tan mal Emplasticada Pues aparte Que era la jefa ¿Verdad? ¿Verdad? Era la jefa Y tenía todo Y de ella Venía toda la opción Y aquel Muchacho Que injustamente Estaba metido En ese problema Porque injustamente Sus hermanos Le tenían envidia Y lo habían Vendido A esa casa Y él Él hubiera podido Pensar ¿De qué me sirve Estarme guardando? Si de todos modos Dios no me guarda ¿Verdad? Pero no lo hizo Dijo No, no, no Resistió la tentación Y cualquiera Diría Y Dios Lo premió Inmediatamente No, al bote Lo metieron ¿Verdad? O sea Eso se llama Resistencia Ese es un ejemplo Extraordinario Y claro Claro Pasó el tiempo ¿Pero cuánto tiempo Pasó? Fueron Fueron años Si solamente Solamente Cuando él les dijo Al copero Y al panadero La interpretación De su sueño Pasó Por lo menos Un año ¿Se recuerda usted Que el copero No quiso No se le olvidó No habló Del sueño Interpretado Al rey Se quedó callado Pasó como un año Entonces a veces La gente resiste Y no viene Inmediatamente La recompensa Pues si tú quieres La recompensa Tienes que saber Que también tienes Que ser resistente Perseverante Ir en pos de ello Es decir Dios prometió Y Dios me lo va a cumplir Porque Dios No es hombre Para mentir Dios no se arrepiente De las cosas Que promete ¿Verdad? E ir en pos de eso Dale un aplauso Al rey bendito Dios Así es de bueno Y poderoso Entonces Esa Esa resistencia Requiere Decisión Valor Destruir cosas En nuestro corazón Prejuicios Amarguras Malos pensamientos Desesperación Falta de paciencia Porque a veces Pedimos paciencia Pero la queremos Ahorita mismo Quiero paciencia Pero ya ¿Verdad? Pues es saber Que clase de paciencia Va a ser La que yo estoy predicando Es paciencia Upomone Que quiere decir También resistencia Entonces dentro De todas las cosas Y para no volver A repetir Muchas de las cosas Que he dicho Durante los tres Mensajes anteriores Miremos esto Que dice La Biblia Serafín Ausejo Proverbios 14 17 El que es irascible El que es irascible Comete desatinos El hombre juicioso Sabe resistir Aleluya Pero resistir ¿Qué? Volvemos otra vez A la carga Resistir tentación Pero hermano amado Resistir tentación No solamente es Resistir a la esposa De Potifar A veces tienes que Resistir otra cuestión En tu propia mente Tienes que resistir Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuántas veces No ha venido a tu mente El deseo de meterle Un tortazo a alguien? Aunque no lo hayas hecho Y si lo hiciste Pues peor Yo a veces hablo Con hermanos Que si me dicen Mire hermano Yo solo Porque soy cristiano Pero ese hermano Me las debe Ya me ha hecho varias Y le digo Pero tranquilízate Si yo estoy tranquilo Hermano Yo solo le digo Solo le cuento Entonces Esa es Una ¿Cuántas cosas De la tentación? ¿Tentaciones De qué Podría uno Resistir? Mira Es un fajo Ahí de De billetes Mal colocados Y una cosa Me he encontrado Siete veces Lo diré Y si no aparece El dueño Me lo quedaré Es una tentación Y generalmente Las tentaciones Vienen Sobre nuestra vida En aquellas Cuestiones En donde Nosotros Éramos Débiles En donde Lo que nos Tenía esclavizado Por ejemplo Por ejemplo Si alguien Era marihuana No lo va a tentación No lo van a tentar Esa tentación De tal manera Entre paréntesis Que si tú Quieres saber Si Dios Verdaderamente ¿Cuántos Quieres saber Si Dios Te hizo Libre De aquello? A ver A ver Hacerte Libre De algo No quiere decir Que ya no No lo hagas Si me voy a entender Un ejemplo Pues Con todo respeto Con todo respeto Para ese movimiento Alcohólicos Anónimos Con todo respeto Ellos ¿A qué se dedican? Ellos En sí Se dedican Primero Número uno A no chupar Pongámoslo así Claro y pelado Y número dos A ayudar a otros A que tampoco Lo haga Pregunto ¿Están libres? ¿Por qué dice usted Que no Si no chupan? ¿Ah? Ellos Siempre dicen Ellos lo confiesan Ellos dicen Yo Se presentan Yo soy Dicen ellos Alcohólico Tengo 15 años De no tomar Pero confesaron Que es alcohólico Y que tienen 15 años De no echarse un trago Entonces El hecho Que no lo haga No quiere decir Que es libre Pero si el hijo Te libera Seré Verdaderamente Libres Denle un aplauso Al rey bendito Entonces El señor Hace la obra Completa Porque entonces Entonces alguien Puede decir Yo era Porque la Biblia dice Estas cosas Erais Algunos de vosotros Entonces Una de las cosas Como nosotros Que nosotros deberíamos De entender Para saber Si nos hicieron libres Es si aquello Que nos tenía Esclavizado Con anterioridad Ya no nos Hace Ni cosquías No Si lo haces O no lo haces Es decir Alguien podría decir No hermano Yo ya no soy Adúltero Desde que Conocí a Cristo Ya no Pero adentro El otro yo Del doctor Merengue Dice Pero tengo Unas ganas Cada vez Que miro A la fulana Pero no lo hago Entonces No lo está haciendo Pero no es libre La gracia Lo que nos Lo que nos va a hacer Es que El que era Bolo Cuando mire El guardia Guácala Chish Ok Aquí hay botellas Que Que él Casi Adoraba ¿Verdad? Chivas Regal La mira Y dice ¿Y esto quién Me lo mandó? Para el mes Aquel que pasó Hace dos meses ¿Verdad? ¿Y esto quién Me lo mandó? Fulano Porque usted Tiene un negocio Y quiere quedar bien Con usted No destápenlo ¿Qué no? La vamos a echar No en el En el lavamanos Ahí No Demela jefe Nada Que démela Váyase El libre Eso es lo que queremos No solo dejar de hacer No solo dejar de hacer Si no dejar de ser ¿Cuántos quieren eso? Yo también Pero mientras eso llega Hay que resistir Hay que resistir No lo siento mucho Puro Rocky En el quinceavo Asalto Peleando con el ruso Arrinconado Pero resistió ¿Verdad? Entonces El punto Debería de ser eso Me recuerdo De algo Que decía Mi pastor Decía Miren Él decía eso Él Estudió Medicina Sus padres Eran una gente Pues que se dedicaban A la familia Al señor También Pero Ellos Siempre Eran dos hermanos ¿Verdad? Y entonces Siempre fueron cuidados Por sus padres Y entonces Le tenían mucho respeto Y amor a sus padres Entonces el doctor Decía lo siguiente Mientras llega El temor De Dios Pues que nos ayude El temor A nuestros padres Como quien dice Así decía Él pues Como quien dice Mientras tu hijito Llega a tener Un encuentro Con el señor Y empieza A aprender Porque el temor A Jehová Se aprende No es solamente Que le caiga Una Soy temeroso De Dios No Se aprende Y va evolucionando Pues mientras eso sucede Claro El amor De los padres Pero también Tiene que tener Cierto respeto Tiene que tener Cierto amor Y eso es una De las cosas Que en la actualidad Ha estado medrando Y ha estado Ha estado menguando Porque la sociedad Entera Le quiere quitar A uno La capacidad Para poder educar A sus hijos Yo no sé Que le hubiera dicho A usted Su papá Si usted Le hubiera contestado Como sus hijos Le contestan A usted A mí me contestan Bien Bien mal Si con nosotros Hermano Olvídese Es más Por favor Por favor No soy legalista Solo estoy haciendo Parámetros De comparación Hombre Es más La mayoría De nosotros Hasta de usted Tratamos A los papás Si o no Ya el tiempo Cambió Y ahora Hasta de vos Mira vos Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina lento Como perdonando Al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Viejo Mi querido Viejo Pero Yo en algún momento Pues a tutear A mi papá Ya cuando yo era Grande Y solo así Cuando estábamos En mucha confianza De ahí Solo Usted Papá Y a mi mamá También No estoy diciendo A ver No estoy diciendo Que así debe de ser Por favor No se enoje conmigo Sobre todo joven No me hagas esas caras Síguelo tuteando Lo que te digo Es respétalos Obedécelos Hónralos Porque es el primer Mandamiento con promesa Entonces Cuando uno Le tiene cierto Temor Ahí viene Ahí viene Aguas Aunque sea eso Si usted quiere Hipócritas Pero de alguna manera Que Le ponía a uno Cierto temor Nosotros aprendimos Incluso A tragarnos el cigarro Ustedes estaban fumando Y cuando venía Entre la lengua Y los dientes De abajo Aunque usted Todavía lo hace Porque teníamos Temor Entonces Mientras viene Esa gracia Preciosa En la cual Ponemos Toda Nuestra Esperanza Vamos a tener Que resistir Y decirle Señor Perdóname Mira yo si quiero Eso Pero entiendo Que eso es malo Y yo renuncio En el nombre De Jesús Y botellita Jerez Y cruz Cruz Que se va Al diablo Y venga Jesús No sé Que cosas Tienes que resistir No Que venga Todo de Dios Si que venga Todo de Dios Y toda buena Edad Y todo Perfecto Descienden Del Padre De la luz En el cual No hay sombra De variación Y lo recibimos En el nombre De Jesús Pero también Tenemos que poner De nuestra parte Usted que cree Que hizo Daniel Ah pues Vamos a ver Voy a ponerle Una señal A Dios Para ver Si quiere Que tome Del vino Que me manda El Rey No Él dijo No Yo me propongo En mi corazón Me lo propongo No contaminarme Y no se contaminó Y Dios lo apoyó Y posteriormente Dijo Le dijo El ángel Gabriel En el capítulo 9 O el 8 Desde el primer día Cuando propusiste En tu corazón Buscarme Yo fui enviado Desde el cielo Lo que pasa Que en el camino Me encontré Al príncipe De Persia 21 días Nos hemos estado Agarrando Tuvo que ir A ayudar Miguel Miguel se quedó Trabajando ahí Con el príncipe De Persia Para que yo Te pudiera Traer mensaje Solo te lo dejo Y tengo que regresar Porque entre los dos Le vamos a meter Una al príncipe De Persia Que no va a regresar Por otra Pero lo que yo voy Es propuso En su corazón Propuso En su corazón Propon En tu corazón Propon Cualquier cosa Que sea buena Desde luego Propon En tu corazón Y dice Yo voy a hacer eso Y voy a resistir Le invito A una cosa Rapidita Propon En su corazón Que nos juntemos Mañana A las 5 y media De la mañana Ay no hermano Fíjese que yo tomo Una pastilla Que me da sueño Yo solo estoy diciendo Propóngaselo Y levántese Y nos levantamos Aunque yo he visto Algunos hermanos Que se lo proponen En su corazón Y como a la mitad De la oración Están así Puro pecos mil En el desierto Pero Dios Mira La resistencia El anhelo De aquel pueblo Que quiere algo Más de él Y yo tengo La dicha De estar En medio De una congregación Que siempre quiere Más de Dios Hermano Yo soy bendecido Con ustedes Él iba a decir Otra vez A lo cristiano Soy bendecido Porque si buscan Y buscan Gloria a Dios Entonces Ahora El hombre juicioso Sabe resistir ¿Resistir qué? Resistir tentación Pero es juicioso Miremos como dicen Otras versiones En vez de juicioso Proverbios 14 17 Vamos a ver Donde está Que no te Proverbios Gracias Padre ¿Cuánto le pueden Dar gracias A Dios? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El reflexivo Reflexivo Mantiene la calma ¿Qué? Para usted ¿Quién es un Un reflexivo? ¿Ah? Reflexiona Analiza No se va De boca Entonces Ese sabe Resistir Si es No es Impulsivo Vamos esto Y cuando sintió Ya se metió En un gran lío Del que ya no puede salir Entonces Queremos Resistir Seamos Juiciosos Seamos Reflexivos Seamos Analíticos En todas Esas cosas Incluso antes De hacer un voto Calculemos Bien Si de veras Nos vamos a levantar A las cinco y media Pero ahora Ya lo Embroqué Que Dios nos ayude Padre y Santo Seguimos ¿Cuántos quieren Resistir? Dijimos Va Mira este versículo Este es tremendo Este es bien Tremendo Le voy a leer Dos versiones Para extraer De aquí La verdad Respecto a la Resistencia Proverbios 18 14 El mismo Versículo Lo vamos a leer En dos versiones Distintas El animoso Soporta Los males Si se deprime ¿Quién Los sostendrá? El animoso ¿A quién considera Un animoso? De ánimo fuerte Está atravesando Por un momento Delicado Dice No pero ánimo Ánimo Alma mía Levántate Alma mía Vamos Él es el que Perdona tus iniquidades Alma mía Aún le tengo que Alabar Alma mía No estés así Él es el que Te ha levantado Perdona Tus pecados El sanas Tu dolencia Le hablas al alma Y se vuelve animoso Tiene un alma poderosa Mire como dice La otra versión Castilian El espíritu del hombre Resiste a la enfermedad Pero al juntar las dos Diríamos Que el animoso Puede resistir Y habla de enfermedad Claro que en una Es una enfermedad Del alma Que es depresión Pero en el otro Mire Tenía un mi amigo Hace muchos años Que no lo veo No sé si No sé si ya se fue Era mi cuate Y platicábamos Y entonces un día Me invitó a predicar A su iglesia Y tenía un catarro Pero cardíaco El hermano Y entonces yo le dije Vos pero ¿Por qué no tomas algo? No mi hijo No Mira mi hijo A mí antes me daban Un catarro Y me tiraba En la cama Y cuando conocí A Cristo Me propuse Que en ningún Catarro infeliz Me volví a tirar A la voz Pero ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque realmente dependiendo Cada quema Yo me lo propuse Y así lo hice Y así lo hago Y por eso estoy aquí No te me acerques mucho Le dije Y cuando terminamos La actividad Ya no estaba enfermo Hermano Mire Nosotros deberíamos De entender eso Y de diferenciar ¿Qué clase de milagro Es el que el Señor Hace en nuestra vida? Porque usted tiene En su ser interior Que Dios Le dio Usted es una máquina Perfecta Gracias por los cinco Que me creen Es que algunos No creen Que son eso Pero usted es una creación Impresionante Nadie 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 Se pudo haber Imaginado Hacer a alguien Tan perfecto Como usted Claro Por fuera mal Emplasticado Pero todo lo demás Es una perfección Impresionante De todo De todo Sobre todo Lo saben Los estudiosos De la materia Ya sea del cuerpo Del alma En las diferentes Especialidades Y hermano Usted es tan perfecto Que cada siete días Cambia de piel Sin ser culebra Por eso usted Se va a asolear Y se quema la piel Se quema Se tuesta Pero después Nosotros decimos Está pelando Lo que pasó Es que como la piel Sigue creciendo Sigue creciendo Entonces la que se quemó La desecha Y otra vez Usted con esa su piel Sonrosa Bien bonita O sea Usted es un Usted Es una máquina Extraordinaria Usted es un Milagro de Dios Si no me lo cree Será su problema Pero es la verdad ¿Por qué? Porque usted Es una creación De Dios Eso es Yo lo digo Con toda convicción A mí cuando me empezaron A enseñar Algunas cosas Más allá De ciencias naturales Cuando me empezaron A enseñar Algunas cosas Propias de medicina Por la profesión A la que yo me iba A dedicar Que no era la medicina Pero sino que Venta medicinas Y yo me quedaba Asombrado Yo decía Pero como es posible Que nuestro cuerpo Pueda hacer eso Sinceramente hermano Me quedaba Impactado Cuando a mí Me enseñaron Que en nuestros Dos riñones Teníamos Un millón Doscientos mil Nefrones En cada uno Dos millones Cuatrocientos mil Nefrones Y esos nefrones Se encargan De dejar salir El sodio Retener magnesio Es como un intercambio Antes de que se vaya En forma de bish Imagínese usted Impresionante Como unos Nefroncitos ahí Están Y dice No usted no Usted lo necesitamos aquí Regresa ese sodio Regresa ese magnesio Pero en lugar de eso Voy a echar este Una perfección Impresionante Una perfección Tremenda Bueno ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque dentro De lo que me di cuenta Y que muchos Cristianos Lo confunden Es que Que uno se sana Según la fe Y no Por favor No me vayan A interpretar Y no necesariamente Fe en Dios ¿Cómo así hermanos? Déjeme contarle Me impactó A mí me impactó Y lo menciono Varias veces Digamos Habían Cien pacientes Con gastritis Entonces Cincuenta Los agarraban Y los ponían aquí Y a los otros Cincuenta Acá Entonces A unos Les daban Una sustancia Activa Que iban A lanzar Al mercado Y que era Para Para la gastritis Cual sea El nombre De la sustancia Activa Entonces A los cincuenta Les daban Esa cosa A los otros Cincuenta Les daban Almidón Pero la pastilla Era igual Igual Del mismo color Con la misma Marca No se Diferenciaban Entonces A estos cincuenta Les daban La sustancia Activa Y a estos El almidón Lo asombroso Es que a los que Les daban Almidón Se sanaban De los cincuenta Se sanaban Unos Veinte Y de los que Les daban La sustancia Activa Se sanaban Unos Treinta Entonces Cuando uno Se lo presentaba Al médico Le tenía que decir En un estudio Doble ciego Este producto Probó ser Diez por ciento Más eficaz Que el placebo Ah no es mucho Decía el médico Pero Ese no es el punto El punto es ¿Por qué se sanaban Los que les habían Dado almidón? ¿Por qué? Mire Mire Hágame favor Pregúntele Que tiene lepar ¿Usted por qué cree Hermano? Pregúntele Hermano Que le hable Le doy permiso Para que hable En el mensaje Fíjense Que clase De predicador Hace eso ¿Qué le dijo? Confió Confió Tenía una especie De fe Pero fíjate Aquí vienen Nuestras cosas Pero eso ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso Adentro? Dios Era Una cuestión Como de Autodefensa Entonces Donde uno dice Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Entonces El animoso Resiste Hasta la enfermedad Pero el que Primero empieza Con cintos Ay Ay No voy a morir No aguanta Nada Yo sé La Biblia lo dice Señor Permite que Mientras predicamos Con de nuevo Tu palabra Milagros Prodigios Maravillas Y curaciones Sean hechas Extiende tu mano Y digo yo ¿Y cuál es la diferencia Entre curación Y maravillas Y sanidades? Algunas personas Le creen Al que está hablando Y como lo creen Algo se mueve En él Y se sanan De parte de Dios Pero no fue Necesariamente Se lo va a poner No es lo mismo Que un cuate Que estaba Deprimido Al oír Un mensaje A uno Que no tenía Un brazo Y le crece No es lo mismo Porque si una cosa Pudo La palabra Pudo haber Activado Algo Dentro De uno Y activarle La fe Hermano ¿Usted por qué Cree que El diablo Acusa? Porque la Acusación Hace que Uno se sienta Con falta De solvencia Y entonces Diga Yo no Merezco Eso Y no Lo recibe Y Dios Se lo Quería Dar Por eso Cuando nosotros Decimos No, No Yo sé Que no Lo merezco Pero Dios Es bueno Yo lo Conozco Y aunque No lo Merezca Lo recibo Porque Él me Lo prometió Cambió Al acusador Y recibe Su milagro La cosa No es Sencilla Definitivamente La explicación De esto Que le estoy Diciendo No es Sencilla Eso tendríamos Que platicar Mucho Más Pero Lo que Le estoy Diciendo Es que El animoso Resiste Si eres Débil En el Día De la Prueba Tu fuerza Será Reducida Esa no Esa es la Paráfrasis De Sergio Enríquez Eso dice La Biblia Si cuando Viene la Prueba Tú te Comportas Débil Tu fuerza Será reducida Pero si Cuando viene La prueba Dices Pues lo siento Mucho Pero yo Me levanto Me siento Triste Pero hoy Que me siento Triste Me voy a Poner Mis mejores Galas Voy a Dejar El clavo Vacío Me voy A bañar Lo que Me tocaba Hasta el Sábado Lo hago Ahora Me voy A peinar Me voy A echar Perfume Me voy A sentar A la Mesa Y aunque Sea La fuerza Me voy A comer Tres Hamburguesas No Tampoco Así Animoso Ánimo Resiste Levántate Trabaja Animados Pueblo Mío Dice Señor En el Libro De Ajeo Trabajar Porque Yo estoy Con Vosotros Denle un Aplauso A Rey Bendito Entonces Resiste Y todo El mensaje Del día De hoy Resiste Porque Has guardado La palabra En mi Resistencia Yo te Guardaré Eso Escogiste Resistir Yo te Ayudo No te Es Provencido Por eso Es que David Perdón Asaf Dijo En cuanto A mí Por poco Resbalan Mis pies Porque Tuve Envidia De Los Arrogantes De Los Impíos De Los Inconversos Que Todo Le sale Bien Hasta Tienen Los Ojos Hasta Los Párpados Se Le Tienen Gordura Y Tontelerido Y Tenía Ganas De Decir Dice El Salmista Ahí Tenía Ganas De Decir En vano He Guardado Sus Mandamientos Pero Si Lo Hubiera Dicho Hubiera Traicionado La Generación De Mis Padres Pero Le dieron Ganas De Decirlo Muchas De La Gente Dice Ay Anda Ese Mi Cuñado Molestándome Anda De Cantina En Cantina Arriesgando La Vida Con Mujeres Desconocidas Y No Le Pasa Nada Nunca Usó Mascaría Ni Se Vacunó Y No Le Dio Ni Catarro El Infeliz Y Yo Que Me Cuide Y Que Venía A la Iglesia Me Dio El Telele Entonces Ahí Es Cuando Tienes Que Decir Lo Siento Mucho Pero El Dios Que Yo Tengo Es Un Dios Todopoderoso Y Está Permitiendo Que Pase La Prueba Para Que Yo Pueda Decir Ánimo Ánimo Me Levantaré Me Levantaré Me Levantaré Me Levantaré Me Levantaré No Te Alegres De Mi Enemiga Mía Porque Aunque Caí Sé Que Me Levantaré La Indignación Del Todopoderoso Soportaré Pero Él Me Va A Dar La Victoria Lo Dice La Biblia De esa Manera O sea El Que Está Caído Dice Cierto Fracasé Pero Me Levanto Me Levanto Y Voy Hacia Adelante Hace Eso Ok Bueno Sigamos Adelante Padre Santo Como Estamos De Tiempo Vamos Re Bien Resiste Resiste El No Lo Lo Hablamos Si Alguien Puede Prevalecer Contra El Que Está Solo Dos Lo Resistirán Dos Lo Resistirán Dos Lo Resistirán Resiste Y Entonces Aquí Como Le Hago Hermano Sergio Es Que Un Cordel De Tres Hilos No Se Rompe Fácilmente Entonces Si Estás Solito Estás Atravesando Un Valle Tremendo Pero Si Tienes Un Compañero Entonces Lo Vas Lo Vas A Poder Resistir Uno Vence Mil Dos A Diez Mil Entonces Eso Nos Habla De Unidad Eso Nos Habla De Unidad Mire Estuvimos Ahorita En Esta Semana Maravillosa En La Mañana En La Tarde En La Noche En Todas Horas Boqueábamos Y Y Pues Había Tanta 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 Que Uno No Podía Pretender Que Los Predicadores O Protagonistas O como Usted Le Quiera Llamar Le Fueran A Poner La Mano A Uno Entonces Habían Algunos Que Estaban A la Par Voz Ora Por Mi Chame Fuera Los Demonios Y Después Te Los Hecho Yo A Voz Bueno No Los Míos Sino Que Se Ponen De Acuerdo Entre Dos Es Algo Glorioso Dos Pueden Resistir A Uno Dice Aquí Pues Si Alguien Puede Pralecer Contra El Que Está Solo Dos Lo Resisten Mire En La Casa Con Su Cónyuge Entre Los Dos Tienen Que Resistir A Mí Nunca Se Me Va Olvidar Que Cuando Señor Me Habló A mí De Mi Nombre De Mi Nombre Que Me Pusieron Mis Padres Y La Contaminación Por La Cual Me Habían Me Puesto Porque No Quiere Decir Que El Nombre En Si Tiene Una Contaminación Pero Las Razones Para Ponerlo Si Puede Acarrear Una Contaminación Y Yo Me Recuerdo Hermano Que El Señor Me Lo Reveló Me Recuerdo Que Esos Días Eran Horribles En Esos Días La Gasolina Se Había Escaseado Muy Feo Teníamos Que Hacer Grandes Colas Para Poder Echar Gasolina Hace Muchos Años Y El Carro Era Parte De Mi Machete Entonces Yo Si Tenía Que Tener Siempre Tanque Mientras Estaba En La Cola El Señor Me Hablaba Y Me Hablaba Y Me Hablaba Y Me Hablaba Y Cuando Me Reveló Eso Me Dijo Tú Has Fortalecido Las Rodillas De Algunos Y Has Levantado Las Manos De Otros Y Ahora Que Ha Venido La Prueba A Ti No Aguantas Dije Si Señor Entonces Llegué Con Mi Mujer Y Le Dije Mira Cuartito Al Fondo De Mi Cuarto Estaba El Baño Y Después Del Baño Había Hecho Un Cuartito Que Según Yo Iba A Hacer Sauna Porque Me Gustaba Sauna Pero Nunca Lo Logré Hacer Sauna Entonces Lo Utilicé Para Guardar Tiliches Ahí Usted No Tiene Esos Cuartos En Su Casa Imagino Yo Donde Guarda Tiliches Usted Guarda Los Tiliches En El Garacho Ahí Por eso No Puedes Meter El Carro Pero Es Otra Cosa Entonces Me Fuimos A ese Cuartito Le Dije Mírale Me Voy a Arrodillar Y Vos Echa Fuera Demonios Poneme Las Manos Y Echa Fuera Demonios Y Le Dije Cuáles Si Me Pongo Medio Agresivo No Te Vas A Asustar Está Bueno Y Empezó Pues Y Me Liberó al Señor Ay hermano Sergio No le Da Vergüenza Vergüenza Me Era Dado Que Quedarme Endemoniado Además Que Eso Fue Hace Mucho Tiempo Pero De Todas Manas Me Liberó El Señor Me Liberó Tu Poder Me Liberó Tu Poder Bueno Entonces Dije Dos Resisten A Uno Ya Yo Tranquilo Me Liberaron Por Ese Nombre Por Por Lo Que Traía Arrastrado Y Entonces Como A Las Dos Noches Después Empezó Aquí En medio Del Sueño Empezó A repetir Una Palabra Dormida No le Voy a Decir Que Repetía Pero Inmediatamente Localiceo Es su Nombre Empecé A bajar Los libros Ah Piense La Contaminación Del Nombre De Ahora Es Mi Turno Payback En El Nombre De Jesús Descontamino Tu Nombre Y Dos Resisten A Uno Tienes Que Tener Alguien Que Te Y Si Es En Matrimonio Mejor Pero Si No Consíguete Tu Amigo Los Nenes Con Los Nenes Y Las Nenas Con Las Nenas Porque Si No Van A Resultar Más Nenitos Resiste Resiste Hay una Gran Bendición Resiste Bueno Nunca Se Me Va A Olvidar Bueno Las Experiencias Le Dejan Marcar La Vida Uno O Tres Veces Traté De Irme De Mi Casa Yo La Primera La Segunda Y La Tercera La La Primera Fue Muy 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 Chavo Y me Enojé Con Mi Papá Y Fui A la Casa Si Nada Y me Fui a Sentar A un Villar Villar Estical Se Fui a Sentar Y dije Ahora Que Hago Jugar No Puedo O sea Mendigar Me Avergüenza Si podía Jugar Pero Tienes A Vivir De Eso Y Se Apareció Mi Primo Vos Dice Tu Papá Que Te Regreses No Que Te Regreses No Me Regreso Pues A mi Me Mandaron Para Regresarte Y Yo Te Encontré Y Yo Te Regreso Bueno Yo No Me Voy Pero Yo Por Dentro Que Me Siga Rogando Señor Por Favor Porque No Tengo De Pasar La No Hoy Total Y Que Regresé Una Hora Duró Esa Ida La Segunda Vez Conseguí Un Mi Chance En La Dirección General De Estadística Me Pagaban Y Me Mandaban Fuera De La Capital Me Daban Viáticos Un Año Aguanté Me Fui Me Llegó El Río Pero Aprendí Muchas Cosas Y Una De Las Cosas Que Aprendí Bueno La Tercera Vez Me Fui Ya No Regresé Porque Me Fui Con Mi Mujer Ahí Tengo 50 Años Bueno Más O Menos Ya Los Vamos A Cumplir La Cosa Es La Siguiente Cuando Los Cumplimos Estamos En El 24 Padre Santo No Puede Ser Este Año No Hombre Voy a Hacer Las Cuentas Después Cuando Pase De Aquí Pues Yo Me Grabé Padre Santo 14 De Marzo Ah Yo Voy a Hacer Otro Retiro No De Contarle Eso Hombre Padre Gracias Señor Entonces Entonces Estaba En Esta Segunda Vez Nos Perdimos En La Montaña Estaba Lloviendo No Teníamos Comida Habíamos Venido Caminando Desde Las Cinco De La Mañana Y Eran Como Las Cinco De La Tarde Ya Iba Anochecer Y Estábamos En La Pura Montaña Selvático El Guía A Propósito Nos Había Dejado Perdidos Y Yo Iba Acompañando A Un Cuate Que Tenía Pie Plano Y Que Sufría Entonces Yo Por hacerme El fuerte Decía Que Yo No Caminaba Más Rápido Porque El Otro Tenía Pie Plano Pero La Verdad Que Yo No Aguantaba Tampoco Pero En El Último Trecho Si Me Dio Pena Que Me Dijo Yo Ya No Camino Si Me Muero Me Muero Yo Aquí Me Quedo Como Te Vas A Quedar Mira Que Ya Va Dientes Es lo Mismo Que Culebras Pero Hay Hasta Elefante Le dije Que Había Eso No Es Cierto Pues Yo No Me Muevo Y Se Tiró Así Para Atrás En Una Como La Era Y Como No Se Fue En Un Barranco Hermano Estaba Lleno De Follaje Y Todo Y Lo De Tú Aquí Me Quedo Entonces Yo Dije Voy A Voy A Correr Un Poquitito Y Cumbre Y Ahí Le Voy A Llamar A Que Regresen Como Nos Van A Dejar Aquí Y Entonces Correa No Aguanta Hermano Uno De Los Paisajes Más Lindos Que He Visto La Casa De La Finca Vos Llegamos Llegamos No Resistir Fíjense Que tremendo Es eso Porque Cuando Él Vio Con Sus Propios Ojos Ya No Tenía Fuerza Salió Corriendo Y Todavía Faltaba Bastante Pero La Animosidad Su Alma Empezó A correr Me Ganó No te Rindas Ya vas A llegar A la Cumbre Algo Bueno Te Está Esperando No Para Siempre Se Trilla El Trigo Dios Te Ama Dios No Es Malo Dios No Se Satisface Viéndote Sufrir Dios Quiere Bendecirte Él Se Lo Propuso En Su Corazón Bendecir Tu Vida Tienes Que Resistir Tienes Que Aferrarte A Eso E Ir En Pos De La Bendición No Te Rindas Hermano Es Que Oran Por Mí Y No Me Sano Más Me Enfermo Hermano Es Que Tantas Vez Que He Oído No Importa Vuelve A Sumergir En El Río Jordán Siete Veces Sumergió Nada Man Vuelve Otra Vuelve Esa La Carga Si Eso Nos Lo Enseñó El Profeta Cuando Mandó A Su Siervo Sube A La Cumbre Que Miras Nada Sube Otra Vez Que Miras Nada Allá La Séptima Vez Que Lo Mandaron Al Volcán De Agua Hasta Arriba El Siervo Dijo No Ya No Voy a Subir Aquí Tengo Que Ver Algo Se Por lo Menos Le Digo Que Vi Algo Ví Abajo Que Viste Una Nube Ok Está Bien Ve Ahora Y Digo El Mensaje Viene Grande Lluvia Vuelve A Subir Levántate No Te Quedes A Subir Esfuerzo Tropezaste Levántate No Hermano Es Que Pequé Y Fíjese Que En Mi Pecado Hasta Un Chiris Tengo Pues No Te Voy a Felicitar Pero Gloria A Dios Por El Chiris Levántate No Hermanos Que Me Miran Mal Ahí Levántate Te Digo No Te Quedes Tirado Levántate Dale Un Aplauso A Rey Bendito Resiste Lo Que Viene Es Grandioso Hoy Hoy Si Levántate Ponte De Pie Y Déjame Orar Por Ti En Nombre de Jesús Mis Hermanos De Alabanza Vengan Por Favor Y También Mi Hermano Que Me Ayudar A Ministrar Padre En Nombre de Jesús Tu Palabra Ha Sido Entregada Tu Espíritu Santo Bendito Poderoso Haga Que Penetre En Esas Palabras En Lo Más Profundo De Nuestro Ser Integral Tengamos La Convicción De Levantarnos De Levantar Las Alas De Volar En Libertad De Esperar Que Las Cosas Que Se Aproximan Aunque Para El Mundo Sean Temibles Para Nosotros Son Buenas Porque Tú Nos Has Prometido Que Al Guardar La Palabra De Resistencia Tú Nos Guardarás De Las Cosas Malas Que Habrán De Venir So El Mundo Entero Para Probar Los Que Moran La Tierra Yo Vengo Bendiciendo A Este Pueblo Señor En El Nombre Jesús Yo Vengo Dando Una Orden De Mando Sobre Aquellos Que Están Al Caídos Diciéndole Levántate 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 Resiste Una Vez Más Una Vez Más Hace El Esfuerzo En El Nombre De Jesús Padre Te Ruego Que Sea Tu Espíritu El Que Permita Que Esta Palabra Taladre Su Corazón Y Salgan Con Ánimo Nuevo En Este De Este Lugar En Este Día En El Nombre Poderoso De Jesús Hasta Que Obtengan La Recompensa Que Tú Has Prometido Que Habrá De Venir En Este Año Sobre Todos Nosotros En El Nombre De Jesús En El Nombre Jesús Recibe La Bendición Recibe La Bendición Que El Señor Ha Preparado Antes De La Fundación Del Mundo Para Este Día Para Tu Persona Aleluya Mientras Mis hermanos Siguen Ministrando Con Este Canto Suavemente Quisiera Aprovechar Para Hacer Siempre El Llamado Que Hacemos Primeramente Si en Medio De Nosotros Hay Alguien Que Quiere Entregarle Su Corazón Al Señor Jesucristo Le Invitamos A que Pase Acá Al Frente Para Que Usted Puede Abrir Su Corazón O Si Necesita Reconciliarse Si Ya En Otro Tiempo Lo Hizo Y Se Alejó Acérquese Como La Administración Que Acabamos De Recibir Levántese Resista Amén Bienvenida Hermana Quisiera Pedir A mis Hermanos De Evangelismo Que Le Atiendan Por Favor De Igual Manera Si Hay Alguien Que Nos Está Viendo A Través De La Televisión O De Las Redes Comuníquese Con Nosotros Y Háganos Saber Que Usted Está Recibiendo Al Señor En Su Corazón O Está Reconciliando Con Él Pero Quisiera Aprovechar La Unción Que El Señor Ha Derramado En Nosotros Y Quisiera Invitar A aquellas Personas Que Han Estado Desanimadas Aquellas Personas Que Pensaron Que Ya No Había Más Oportunidad Incluso Nuestro Apóstol Mencionaba Casos Muy Puntuales Como Alguien Que Tal Vez Peco Y Que Tal Vez Él A Sí Mismo Se Ha Descalificado Que Tal Vez Piensa Que Ya Tal Vez Piensa Que No Merece Otra Oportunidad Y Ciertamente Ninguno De Nosotros La Merece Pero Dios No Quiere Que Nadie Perezca Dios Quiere Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Entonces Yo Quisiera Invitar Si Usted Ha Estado Desanimado Si Usted Ha Estado Abatido Si Usted Ha Estado Acusado En un acto De fe Yo le invito A que se levante De su lugar Y venga Acá al frente Hágale saber Aquí a mis hermanos Si usted está Recibiendo al Señor Si usted se está Reconciliando O si usted Necesita Que oremos Por usted Para poder Tener Ese Ánimo Fuerte Para ser De esas Personas Animosas Que Resisten Aún La Enfermedad Acérquese No se No se Preocupe Sé que el Tiempo Nos ha Avanzado Un poco Pero Creo Que Dios Está Hablando Muy puntualmente Al corazón De muchas Personas Acérquen Yo le voy A pedir A mis hermanos Por favor Que me están Apoyando Acérquémonos Y si Cerca En las primeras Filas Hay hermanos De la Oficialidad Quiero que Por favor Nos ayuden A orar Por estas Personas Ancianos Ayudas De ancianos Diáconos Servidores Por favor Si nos Ayudan Se lo voy A agradecer Muchísimo Pero que Nadie Deje De ser Ministrado Dios Ha traído Esta palabra Porque el Señor Quiere que Te levantes El Señor Quiere Darte Una Nueva Oportunidad El Señor No te Ha desechado Todavía Hay oportunidad Todavía Hay esperanza Aún Para el Árbol Que ha sido Cortado Si sus Raíces Permanecen En tierra Al olor Del agua Reverdecerá En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Oh Gracias Señor Gracias Señor Recibimos Recibimos Esa Bendición Apostólica Esa Palabra Que ha sido Enviada Con autoridad Apostólica Sobre Nosotros Yo te Ruego Señor Que se Convierta En una Especie De Mandamiento Para Aquellos Que han Estado Abatidos En el Nombre De Jesús Yo te Ruego Que Tú Los Levantes Yo te Ruego Señor Que Tú Fortalezcas Las Rodillas Endebles Aquellos Que han Estado Abatidos Aquellos Que Incluso Han Deseado La Muerte En el Nombre De Jesús Reprendemos Toda Obra De Las Tinieblas Reprendemos Todo Pensamiento De Muerte Y En Su Lugar Venga La Palabra Que Está Escrita En Los Salmos No Moriré Sino Que Viviré Y Contaré Las Maravillas De Jehová En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Más ¿Qué is Haciendo Sino Tu tiempo Y no en el Mío Y por fe Sigo mi Milagro Aleluya Aleluya No pierda esa comunión con el Señor No se apresure A salir de la Presencia del Rey Tome el tiempo que sea necesario Pero así como nos fue ministrado Propóngase en su corazón No salir de este lugar En la misma condición en la que Entró Hoy habrá de salir Cada uno con nuevas Fuerzas Una nueva esperanza En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Quisiera pedir que Sin perder Ese sentir Hay algunas personas que han pedido Que oremos por algunas Necesidades específicas Quisiera pedirle que de la forma Más cuidadosa Y respetuosa Se movilicen las personas que vamos a llamar A fin de no Interrumpir a aquellos que están siendo ministrados todavía Pero queremos orar por favor Hermana Claudia de León Está cumpliendo años Y pide que oremos por ella Y también la familia Burgos Si se pueden acercar por favor Para que podamos atenderles En su petición Aparte de eso Tenemos también unas peticiones más Y un anuncio muy importante Le ruego por favor que atendamos También estas peticiones Gloria a Dios Vamos a orar por las peticiones Que el pueblo del Señor Ha traído en esta noche Levante sus manos Y pongámonos delante De su presencia Sigamos en esa presencia Hermosa que el Señor Ha traído sobre nosotros Padre Gracias Señor Por tu ministración Por tu oportunidad Porque tú nos fortaleces Señor Por medio de tu Espíritu Santo Ponemos delante de ti Estas peticiones Que tu pueblo Ha enviado Señor Peticiones muy específicas De salud De trabajo Necesidades en los hogares Señor Interviene tu Señor Como siempre lo has hecho A favor de tu pueblo Te pedimos que bendigas A todos los que han solicitado Estas peticiones Delante de tu presencia Y también te pedimos Que bendigas A cada hermano Hermana Que hoy Señor Nos ponemos delante de ti Para agradecerte Por este glorioso servicio Permite que podamos Regresar a nuestros hogares Con esa paz Y con esa bendición Señor Atesorada en nuestros corazones Iniciando Una semana más Señor Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre Permite que nuestro camino Señor Sea despejado De todo peligro De cualquier circunstancia Que ponga en riesgo En nuestra vida Señor Y podamos gozarnos Una vez más En tu presencia Señor Desde ya te bendecimos Y te damos las gracias A ti Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Antes de retirarse Hermano Buscad al Señor Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto Que está cerca Isaías 55.6 Rema TV Y Ebeneser Producciones Presentó La Biblia Palabra infalible Una transmisión De nuestro servicio Devocional De hoy domingo En vivo Desde el auditorio De la iglesia De Cristo Ebeneser Zona 5 En la ciudad de Guatemala